O sea, a mí me parece GOAT Es que también va con el hammer point ¡Eh! ¡Hala, la entrada! ¡Qué guapo! Yo digo, pero porque sale el revenant antiguo ¡Hostia, guapo! Va a estar lleno de revenants, eh Tenlo claro, y yo me voy a cagar encima como good pro ¡GOAT, eh! Bueno, a ver, no sé de qué te extrañas No te preocupes, la mitad de esos masters Hace dos seasons serán bronce y sirven, o sea que ¿Eh? ¿La estela? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La estela de Valk ¿La puedes poner en todos? Sí, todos ¿Te lo ha robado, te lo ha robado? ¡Ha robado! Eso sí que se me da bien, ¿ves? ¡Venga, por aquí! ¿Oye? Incrementado a 30 de vida Es un sir, va por ahí ¡Está marcado, LOL! ¡Qué bueno! Sí, es verdad que se marcan, tú Oigo gente, eh Ah, no, es tú, vale No, no, hay gente por aquí No, no, sí Mucha gente aquí Y aquí dentro también Voy a pedir a la altura, voy a pedir a la altura ¿Vale? ¿Qué voy a utilizar el salto? ¡Vaya mierda de salto! Sí, para arriba no va mucho, eh Madre mía Me acerco un poquito Crackeado ese de ahí ¡Ay! Se me ha quedado 30 HP Hombre, mira, puedo comer ¡Ay, mira! Voy a probar el ejemplo Mira, se está zurrando, eh Creo que es momento de ir Vamos, para allá Tengo mi ulti además, así la pruebo Creo que han terminado Están aquí dentro Ahora, si están resucitando Me tiro la ulti ¿Alguien le ha dado? Sí, aquí en la parte de uno Para que me cargue un poco más la pasiva Fucking hell, man La deja el colega tiradísima Sí, porque le escucho a resucitar ¿Lo escucho? Hostia, cómo suena tu salto, chaval ¿Se escucha fuerte? Sí, sí, sí Cuando salta suena como Lo oigo Dentro de la casa Nice Tiene escopeta, ¿verdad? Sí Bien rico, nuda Ola, mira cómo iba este, cabrón Soy nuevo en el juego No sabía que las pilas curaban chaleco Gracias por avisarme Pensaba que las pilas eran palmando a la telera Sí, cómo suena el salto, tío Suena mucho, ¿no? Cuidado con el salto porque se escucha mucho, eh Eh, tirolina, tirolina Sí Nos esperamos aquí Sí, 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 nos cerramos Como ratas, tú, como ratas ¿Viene? Lo veo Crackeado, reventado Ah, de las de eso, qué pena Le subo, le subo con todo ¡Qué mierda de salto, cabrón! ¡Qué mierda de salto, tú! ¡Mah! Veníamos a cuento escalar, ya He hecho un salto de abajo arriba He gastado full cargado Y casi no llego El salto es un poquito pepeguilla El salto es muy horizontal Sí Realmente Sí, sí, hace mucho ruido, eh El personaje Te vas a volver loco Cuando juegues Veo gente allí también Veo dos Que están yendo al third party Mira, lo soy aquí Están full camping Lo estoy viendo, eh Va a W, va a W Uno muerto No queda Buena verdad Veo uno por ahí Con la ulti De Revenen Crackeado Eh, bueno, crackeado Le he quitado el escudo Cuidado con la hemlock, eh Sí, sí, la hemlock Traya Eh, sí, sí, sí Muy traya Gente por dentro Se ha escapado el Revenant ¿Se ha escapado? Pues está, ¿no? Sí, el Revenant se ha escapado Voy a necesitar palas Está en blanco Hostia, soy coleguita Fuck Crackeado el Revenant Al fondo Vale, no lo veo A ver si pillo ángulo Voy a rematar a esta Vale, lo veo marcado, eh Lo veo marcado, lol Tiene tan wild jam Pero con Revenant No se puede, en rip La Q te ha vendido fresco Sí, pero bueno Hay que probar las cositas Pero sí que es verdad Te deja muy vendido Es pausarla cuando no te ven Básicamente Porque una hace Es un ruido de lo Hasta un ruidaco que flipas Y a ver el rango Mira, mira, peces Te lo pillo Hostia, qué rico Hostia, aquí, eh Hostia, sí que tiene fuerza, eh Lo has tirado al conga, tú A ver, lo de la jeringuilla Ah, sí, lol Qué guapo con la jeringuilla, tío ¿Qué ha pasado? La mano de Revenant ¿Sabes cuándo está Pou? Que se le va a los dos ¡Ay, gente aquí, campeando! Vale, 50 al Revenant La otra también, crack Está arriba, ahora Me bajo aquí y me curo He reventado, ese he reventado, eh Lo he marcado y todo ¿Vale? ¿Se está yendo para atrás? Sí, sí, es verdad Me sale que lo has marcado ¿Y este también reventado? ¿No ha quedado? Nice No sé por qué no entra en balas Pero está bien It's good Buenísimo, Tito Tienes una por dos ahí Buah, cómo nos cerraban, eh Sí, la verdad El ajemblock, cuidado, eh Me está gustando Qué guapo cuando se cura la mano Pou, eh Tirolina, tirolina A ver Es que no escucho nada con las animaciones de esto Gente, ¿cerca? Sí Sí, ahí Iban para abajo, eh He visto uno solo Uno volando Porque está rateando Pero lejos ¿Lo escucho? Está aquí arriba Vale De aquí para atrás, eh Baja, baja, baja Estás bastante solo, eh Si tienes que huir, Huya ¿Viene hacia mí? No Sabe que queda aquí abajo Pero está escondido Vamos a por él Está solito, ¿no? Eso parece Tiene que estar aquí What? Si una persona que juega a Ranked She Tiene que estar escondido Por ahí hay uno ¿Habrá subido cuando yo miraba abajo? No entiendo Puede, puede ser ¿Los quemas? Bueno, estoy en el tejado yo Se me acaba la ulti, tío Ah, están aquí mismo Ah, es la Grave Es la Grave Se tira aquí Está corriendo La boss esa Ojo Una voladora, eh En el tejado, ahí Casi, crea Ah, está allí ¡Lol! ¿He reventado Revenant? ¿Revenant noqueado? ¿Revenant noquea ahí arriba? Le va a curar Tiene en sitio para esconderse Madre mía La peña jugando publicas Dios santo Voy a intentar pillarle ángulo por aquí A las ratillas Esos son masters Las estelas que decías Maki, que veías Ahí están Estos puede que se hayan movido, eh Sí, vienen estos Aquí tengo uno Vale, vale Crackeado Y el otro aquí en mí también Reventado Buenísima Va a pusiar la otra parte Nosotros boleando Así que podemos intentar matar a este rápido Aquí está No lo veo Nice Me tengo que tirar un Felix o una batería o algo Vale, vale Pues lo tienes arriba No puedo, no puedo Si no me saltan me puedo curar un poquito Bueno Se quema, se quema basto Se quema basto Es gilipollas ¿Qué contigo? Crackeado Se ha quemado bastísimo Let's go, Maki Eres buenísimo Nice Toma una llamarada gratis Primera y win, eh Como en los viejos tiempos, Maki Así sí, joder Primera partida y primera win con Revenant, eh Sí señor Yo ya no juego más Revenant 100% winrate El nuevo Revenant